Música Hola, me llamo Cristóbal y este es mi abuela Alejandra que viene a contar el cuento de Peter Pan Hola, me llamo Cristóbal y este es mi abuela Alejandra y me va a contar el cuento de Peter Pan Todos los niños crecen, excepto uno, se llama Peter Pan No sabe leer ni escribir y vive en el país de Nunca Jamás Una noche voló a Londres con helada campanilla Entró en casa de los Darby y despertó a Wendy y a Juan y a Miguel Peter Pan le invitó a ir a comer al país de Nunca Jamás Iremos volando Es fácil si uno piensa en cosas bonitas Al amanecer se visaron Nunca Jamás La isla de la sirena El rato pirata, el campamento indio y el árbol de los niños perdidos Pero el dada campanilla tenía celos de Wendy Así que hizo señar a los niños perdidos para que derribaran a la niña Y le engañó diciéndole una orden de Peter Pan A la casa de los niños perdidos se entraba con un tronco hueco Al ir a salvo de los piratas Wendy le contaba cuentos y le quería como una madre Mientras los demás piratas encontraron el descongrejo de los niños perdidos y lo llevaron prisionero a su barco A la pobre campanilla le envenenaron los piratas Pero enseguida se recuperó Las hadas se curan cuando los niños son felices En el barco pirata iban a tirar al mar a los niños perdidos Entonces llegó Peter Pan al rescate Hubo una gran pelea Y al final Garfio y los piratas huyeron en una chalupa Perseguidos por el cocodrilo Pero ya era hora de regresar a casa Los tres hermanos volvieron a Londres volando Quédate con nosotros Peter Le pidió Wendy No puedo Yo no quiero crecer Contestó él Despidiéndose Pero siempre seremos amigos No me olvides Hoy Peter Pan sigue siendo un niño ¿Por qué Peter Pan no quería crecer? Un país muy bonito y no quería crecer, no quería ser grande ¿Y al tirar a los niños perdidos al agua con los cocodrilos? Porque eran malos y no lo querían Entonces los niños pues lo salvaron ¿Y que Campanilla tenía cero de Wendy? Porque era muy buena, ella era muy buena ¿Por qué le engañó Campanilla para matar a Wendy? No, quería salvarla para que no se la llevara ¿Por qué hubo una gran pelea? Porque los piratas eran malos Y entonces pues querían pelear con Peter Pan ¿Por qué quería encontrar a los niños perdidos? Pues para llevárselo con ella ¿Qué pasó para que despertaran los niños? Pues era para llevarse a los niños ¿Cómo Peter Pan podía volar? Podía volar porque su mente lo hacía con su mente Entonces volaba ¿Por qué los piratas eran tan malos? ¿Por qué Peter eran tan malos? Porque se nos querían robar Para quitarle todo a Peter Pan ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.